y muy buenas gente linda de youtube que tal como estamos estamos en un nuevo episodio de nuestra serie es tardíbal y con mods perdónense me fue un gallito y vamos a ir donde lo dejamos no este recuerden que dimos algunos regalos esto por ejemplo fue el regalo que le dimos a willy por su cumpleaños cuando tenemos con willy tres estrellas ok está bien edita un chile de george así que se lo vamos a dar recuerden que ayer llovió por lo tanto tenemos pilas que podemos ir a guardar vamos a guardarlas recuerden que había que cosechar ahorita vamos a subir a nivel 10 con el tema de la recolección y alcanzamos el nivel máximo no de ni me acuerdo como se le llama estabilidad sería la agricultura y alcanzamos el nivel 10 por lo tanto ya no vamos por subir y al final del día vamos a poder elegir una habilidad nueva entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser como ya no vamos a obtener más cultivos vamos a regar prácticamente las amapolas nada más y los lúpulos que esto es esto se va a conseguir brotar diaria así que vamos a recoger esto los granos de café también necesitamos recogerlos a ver rábanos los chiles también tenemos chiles aquí vamos a regar los chiles y el maíz el maíz nos va a durar todo el otoño así que no habría problema con eso el rábano tomates ok tenemos bastante recuerden que en el episodio pasado que creamos envasadoras como una skin no tantas no 15 pero si he perdido unas 11 12 envasadoras más por lo tanto tenemos bastante material a ver aquí está lleno el problema aquí es como lo voy a hacer semillas porque lo ideal sería poner esto aquí el cofre de las semillas como lo puedo hacer esto lo voy a vender ahorita a gremio aventureros esto lo voy a colocar aquí esto lo voy a vender esto así y vamos a regar lo que nos lo que nos compete que sería esto yo creo que aquí sería resembrar no sé yo creo que más no me es que la neta el maíz a mí no me convence mucho sí cierto durará dos estaciones y lo que tú quieras pero no me llama mucho la atención sembrar maíz al contrario el café sí porque el café vamos a poder craftear pues tazas de café que nos van a ayudar bastante a ver entonces lo ideal sería regar esto nada más y tú que onda aquí todavía no crece creo que crece otro árbol no es lo que ya estaba ok rompemos esto entonces los aspersores gente tenemos tres recuerden que el episodio pasado nos dieron uno por un lote de un lote que completamos entonces lo ideal sería poner uno aquí uno aquí sería poner uno aquí y a esto podemos mover aquí y estoy a replantar y aquí por ejemplo sería uno dos poner uno aquí y abarcaría todo este espacio también sería lo ideal entonces yo creo que nos vamos a dedicar en este episodio a craftear bastantes aspersores para automatizar la granja sinceramente necesitamos a empezar a automatizar este tema porque si no pues ahí nos van a estar hallando o regando y demás estos salen un día el tema de los corrales aquí ya tenemos a las gallinas gente recuerden aquí nomás nos acariciamos todavía nos pueden poner huevos así que vamos a tener que esperarnos un poco el tema de pesca ya lo completamos el episodio pasado así que nos podemos quitar de preocupaciones por eso ya nomás nos faltarían los peces que salen en otoño y completamos todo eso entonces lo que vamos a hacer va a ser tratar de craftear más de estas envasadoras en eso nos vamos a basar esta este principio de economía hasta que los anillos hasta que tengamos bastantes corrales que nos pueden generar bastante dinero también a ver y pues todos los días vamos a tener que estar viniendo aquí ahora que bloqueamos el bosque vamos a tener que venir aquí a recoger madera noble si es que queremos tener bastante no y pues como les dije el episodio pasado vamos a necesitar bastante madera noble para construir bastantes cosas necesitamos un establo de primera mano para tener un caballo poder mover más rápido necesitamos no me acuerdo que otra cosa nos pedía madera luego había una misión que robin nos pedía como 100 trozos de madera luego el barco de la isla jengibre nos va a pedir 200 trozos de madera noble o sea eso ya son bastante numeritos nos estamos sacando 14 por día 14 por día sáquenle sáquenle cuenta a cuántos días vamos a tardar para sacar por ejemplo 100 le perdí a unos 8 entre 8 y 9 días sacamos 100 o 7 si nos apuramos pero bueno ahí veremos sobre la marcha entonces lo ideal sería ir también entregarle el chile a george el lingote de la abuelita no me convence del todo entregarlo no me está no me llama la atención también necesitamos recuerden que nos íbamos a dedicar a aleviar el tema de las trampas de cangrejo pero como todavía no tengo los materiales suficientes para hacer eso yo creo que lo vamos a dejar todavía un poquito más pendiente para después aquí es esto aquí es esto los helechos ¿dónde estamos el lecho? ¿dónde los había puesto? aquí va ok entonces ¿qué vamos a hacer ahorita? vamos a ir al gremio de aventureros y yo creo que vamos a comprar tanto carbón como como hierro creo que es lo que vamos a hacer gente así de una porque ocupamos craftear más aspersores yo creo que nos vamos a dedicar un poco más a eso ¿no? a craftear los aspersores para automatizar más la la el tema de de la granja y darnos más tiempo ya sea para venir a minar o talar o estar haciendo otras cosas ¿no? está cerrado ya casi abre gente ya casi abre y también pues ahorita vamos a aprovechar para ver que como andamos con el tema de de los monstruos 227 de mil ok nos faltan bastantes ¿eh? insectos cavernarios ya casi terminamos estos monstruos todavía no nos aparecen que creo que son los de la caverna calavera si no mal recuerdo y esto lo vamos a poder vender aquí como ya terminamos la mina podemos nos desbloquean la katana de lava que es bastante daño a comparación de de otras que decía el filo obsidiana los anillos tenemos el de rubí tenemos el de velocidad el de jade probabilidad de golpe crítico aumenta la precisión aumenta el retroceso en teoría podríamos combinarlo con este la habilidad que tenemos ¿no? de combate probabilidad de golpe crítico aumenta en un 50 más el 10% que nos da ese anillo sería un 60 si eso lo combinamos con el anillo de iridio nos va a dar esas estadísticas que les dije más 10% de ataque plano ¿no? ok anda linux aquí vamos a recoger esto y se lo damos ¿necesitas algo? no está bien no necesito nada ya que andamos aquí si vamos a cortar esto a ver si nos sube de nivel ahí está mira nos sube de nivel el tema de recolección creo que es ok entonces Clint cierra a las 16 horas por lo tanto creo que nos da tiempo de de llegar se me olvida que tenemos los los el tren gente la tenemos el tren y y nos ahorraría mucho tiempo pero pues aquí como ando platicando y contando se me pasa a ver vamos entonces a comprar necesitamos carbón serían 10 pedazos serían 1500 a ver serían por 10 pedazos 1500 por 20 serían bueno que yo creo que voy a comprar no sé 11 es que el pedo es que está muy cara la mena es una mena no es un no es un como por decir cinco lingo cinco menas o así pues no que sería un lingote a ver ahorita ya nos quedamos pobres pero son inversiones gente aquí tenemos 30 que serían 6 lingotes ok entonces ya nos saldría nos saldrían los lingotes puede estar relativamente bien aquí ya entré con las con los pollitos también ya estamos ya hicimos bastantes cositas el día de hoy yo creo que vamos a ir a talar gente unos pocos de árboles porque ocupamos madera pero 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 algo que no me acordaba es que necesitamos vamos a ir al spa a checar cómo va el tema de nuestro nuestra área de árboles que recuerden que ahí habíamos puesto bastantes árboles para ir a cortar madera el tema es que nos falta el nivel 9 de recolección para que nos den el fertilizante de árboles eso es lo que nos falta gente para que crezcan más rápido los árboles no sé si creo que el corral podría poner el corral moverlo para acá y el otro corral de vacas acá arriba o usar esta parte ahí veremos gente en el futuro estoy pensando ok aquí ya quedó esto vamos a colocar estos vamos a colocar estos los cuarzos de fuego creo que se convierten en dos cuarzos normales a ver lo ideal sería hacer a ver así así merengues ok lo ideal sería entonces poner esto aquí dos y al el de la esquina ya no lo podría usar este y sería uno uno aquí de momento así está bien ok entonces vamos vamos para arriba gente estamos dando muchas vueltas y no estamos haciendo muchas cosas ese es el problema también vamos a agarrar esto ya que nos ayuda con el tema de recolección ese árbol creo que se puede talar si ok ya que andamos aquí vamos a talar este también no sé si esto lo puedo quitar no 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 lo podemos quitar estos de aquí no se pueden que no están dentro de la gal ok entonces vamos a las minas salimos de las minas venimos aquí al spa perdón perdón que antes quemando tomando un un cafecito porque yo soy como los señores ya ocupo un cafecito para rendir a ver y aquí y aquí como andamos no ha crecido nada prácticamente no ha crecido nada hoy dale uno por error esto no se pueden quitar lo malo también pues no se pueden quitar ok tenemos esto no ha crecido literalmente nada necesitamos el fertilizante para aumentar el el crecimiento tenemos cuatro de carbón no podemos hacer mucho ya con cuatro de carbón lo correcto sería terminar de usar ese carbón para hacer más lingotes tres yo tengo dos y dos cinco sería dos lo correcto sería hacer tres pero vamos vamos a utilizar uno de cuarzo de fuego ok así lo más correcto sería hacer esto luego tenemos madera vamos a colocar todo esto aquí en recolectables ok ok vamos a agarrar esto en el siglo cuánto tenemos de 58 no sé si esperarme a 16 horas sale no sé yo creo que me voy a esperar al otoño para para cortar el heno ok el tema de agricultura nivel 10 aquí hay dos para elegir todos los cultivos crecen un 10% más rápido si es que nos vamos a dedicar a los cultivos o al tema de procesamiento de 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 cosas ya sea queso ovinos etc el tema el tema en las mermeladas aplica para el tema de artesano por lo tanto van a valer un 40% más nos conviene irnos sobre esta rama porque porque por ejemplo con los productos artesanales que vendía siendo el huevo para hacer mayonesas la leche para hacer queso la fruta para hacer vinos o mermeladas todo eso es producto artesanal por lo tanto nos vamos a sacar mucho más dinero de esto que de esto esto es como que para dinero inmediato y esto es para esperar un poquito pero va a valer mucho más así que nos vamos a ir sobre esto que es lo más común también hacer recolección nivel 7 ok este es lo que ocupamos fertilizante de árboles el problema aquí es ver con qué se hace porque creo que nos pide fibra y piedra es interesante la cerveza pálida también ya salió estas ya son las últimas recolecciones también de arándanos de la temporada ok no nos viene mal esto lo podemos usar como comida al final de cuentas porque de ahí en fuera no lo vamos a utilizar para nada más aquí ocupamos esto vamos a utilizar un disco y vamos a utilizar nomás tenemos antorchas pero esto no nos sirve 420 1040 1200 no está tan mal dinerito al final de cuentas pasivo se le podría decir ok esto ya salió lo vamos a recolectar también hay que poner un poco más de orden esto ya sale en 4 horas ahí va gente y va saliendo el tema sin querer una cerveza a ver si salieron 2 2 cuarzos o 3 bueno aquí vamos a hacer 2 aspersores más y estos 2 aspersores los vamos a colocar uno aquí uno aquí y aquí ya sería rellenar esto también sería 1 2 1 1 2 1 1 2 1 serían bastantes 4 8 12 12 aspersores ya llevamos 3 pues ahí veremos dijo el ciego ahorita es viernes le toca estar a la a la comerciante pero pues como no traemos dinero no podemos hacer mucho vamos a ver cómo podemos conseguir perdida mil zeta salteada a ver cómo podemos conseguir mil yo creo que con los rábanos no porque pues no voy a hacer mucho con los rábanos dejaré eso me voy a llevar un chile para hacerlo al al George voy a llevarme un lúpulo para hacerlo cerveza pálida y vamos a ir con Pierre el Pierre Angelo vamos a vender las cosas vamos a ir con Pam a entregarle la cerveza vamos a ir con la comerciante a ver qué nos tiene para vender y si no tiene nada pues de pasada llegamos al bosque secreto un ejemplo de lágrima a ver abre a qué te cuesta abrir un poquito más temprano ya que andamos aquí vamos a vender esto si pues al final de cuentas lo voy a vender y andamos aquí de todos modos lo iba a entregar en la caja pero sonso yo también pues se me olvida que tengo que este el Pam esta morra a ver de 50 y aparte subimos un poquito de amistad no ahí va de poquito para ser el primer año llevamos bastante un poquito de amistad no ok después de aquí vamos a ir con George vamos a ir a entregarle el chile al viejón como anda mi rey hay que trabajar en la granja por lo menos es un trabajo honrado ah weón si vieras cuánto dinero genero ahorita no pero ya verás los calzoncillos del alcalde me faltan me faltan los calzoncillos pero eso lo voy a encontrar rancor Marni y con Marni necesito amistad no me acuerdo que le gustaba Marni para regalarle ya teniendo cuatro corazones no sé si eran cuatro o tres corazones ya podía entrar a su habitación es lo bueno pero bueno a ver vamos a talar y hacer cositas así que ahorita nos vemos ok gente ya regresamos del tema de este limpiar el bosque no encontramos nada interesante en la tienda más que un botín otoñal no lo compramos pero me tentó sinceramente porque porque a Lewy le encanta el botín otoñal ahorita lo ideal sería ir por más material de de construcción que sería el carbón y sería los lingotes de bueno las menas de 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 hierro no espérate y tira el pueblo tenemos seis mil yo creo que la lo próximo que gane ya va a ser para para comprar materiales de bueno comprar semillas más que nada 29 más una que tenía yo ya serían 30 por lo tanto serían seis lingotes el problema es que me faltaría el oro me faltaría el oro aquí vamos a vender esto chingues un mouser ok tenemos carbón tenemos que necesitamos hacer a lo menso la neta necesitamos hacer a lo menso lingotes en dos horas más ya sale esto las mermeladas ya salieron por lo tanto puedo poner más esto ya para el 28 ya debería de salir todo esto nuevo a ver entonces lo ideal sería empezar a colocar aquí cuántas son entonces 5 10 15 20 21 22 23 24 25 con otras 5 yo creo que ya estamos es una economía relativamente estable entonces vamos a empezar a quitar esto gente es uno de los mods esto es gente que podemos quitar todo esto ramerío que no nos sirve y limpiar toda esta zona todo esto ya lo podemos quitar ahí está miren y aquí ya podemos colocar todo lo que queramos sin ningún problema obviamente aquí ya no podemos cultivar pero podemos poner edificios que nos va a servir bastante y también debería ser una buena idea empezar a a empezar a colocar pisos a ver vamos a colocar esto esto ya sale en 10 minutos 12.000 acá con 1 o no porque para esto mejor agarro una fruta hedionda y ya la pongo a hacer hago estos dos y empiezo a poner oro a ver esto yo creo que voy a agarrar no sé un arándano bueno pero pues ya que salgan obviamente que acabo de colocar a ver entonces lo ideal sería hacerle así hacer más aspersores sería uno perdida cuatro pues no perdía poner esos cuatro más ya lo ideal sería colocar aquí tendríamos que quitar este pero ya mañana lo pongo quitar no hay problema vamos a sacar cuatro sería uno dos tres cuatro ya nos faltaría un poquito menos debería tener todo esto automatizado y ya no estarnos preocupando ok 141 o sea le estamos sacando bastante provecho al tema aquí entonces lo ideal entonces va a ser vamos a guardar esto vamos a guardar esto también yo creo que vamos a ir a la mina un rato a sacar es que que podemos sacar no podemos sacar nada apenas que saquemos eh hierro nada más porque es lo único que podemos hacer lo único que podemos sacar hierro las minas el hierro lo podemos sacar entre los pisos 70 y 80 así que yo creo que vamos a hacer un pequeño corte gente en lo que termino de minar aquí porque no va a haber nada más bueno gente ya volvimos no fue relativamente bien sacamos para la hora en la que entramos sacamos 63 menas sacamos hasta botas dos botas piedra no tanto lo que nos importaba que era la las menas de hierro las sacamos cobre no sacamos bastante pero al final de cuentas es lo principal era esto no las las menas entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser craftear más tenemos dos necesitamos dos más vamos a craftear otros dos de estos de perdida para entrando otoño necesitamos tener automatizados estos espacios que tenemos de cultivos así creo que la cagué esto no va aquí esto va aquí sería aquí 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 así la una treinta vamos a mimir carbono voy a dejar afuera las botas estas las voy a vender o más bien tirar porque no me dan nada ahorita ok fue un buen día vamos a conseguir bastante por las mermeladas a ver ya para otoño ocupamos bastante dinero yo creo que nos vamos a guardar esto que tenemos a ver que nos dan aquí producto nuevo la venta se llama recolector automático tordeña las vacas y las cabras esquila abeja recoge huevos y depila tus peludos conejos ok me conviene pero pues no tenemos tanto no tenemos como se dice aquí ya no por ejemplo aquí ya no tengo que juntar nada ya no más vengo de recolectar ok las amapolas también ya están listas ya te fueron las últimas recolecciones de verano vamos a recoger esto también las amapolas también aquí ya está todo bien vamos a recoger aquí lo de la pesca ya no tengo inventario a ver entonces vamos a dejar esto ok y vamos a dejar esto ya las flores sería entregar una aquí no me tira nada verdad aquí estudio de campo me tira uno el tinte me tira otro ok aquí no hay nada recolección más que esto bueno no este vamos a llevar este ok entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a ir a dejar las cosas estas al centro cívico voy a llevarme la asada por si se me atraviesa algo en el camino más que no me acuerdo dónde las dejo no esto no es la caña dónde está la asada pues aquí y vamos a ir a la playa a recolectar los moluscos que se hayan quedado y yo creo que vamos a ocupar ir a a ver vamos a ocupar ir a con robin a mejorar la casa o si no a comprar un corral comprar el establo más bien pero cuánto nos sale de pasada vamos a preguntarle ah no ya estábamos aquí ah pero ahora está a las nueve bueno voy a entregar las cosas al centro cívico primero y ya después vamos a preguntarle no sale tan caro según yo nos va a costar como seis mil el primer nivel si no mal recuerdo a ver aquí esto lo puedo entregar luego esto también la pata y el vino ya será luego el lote de chef sería el helecho el jarabe pues ya lo traigo aquí mira faltaría estos tres estos se hacen en la cocina y esto con los cerdos aquí sería este la concha nautilo creo que se entrega en la lombarda se entrega en el segundo año sí o sí el erizo la zeta hay pluma de pato esto se entrega después ok ahorita vamos a ir a con robin a que me cotice el tema del establo creo que me va a costar como ocho mil no sé si cuatrocientos de madera o algo así así estás y eso seis mil tres cincuenta y ciento cincuenta yo creo que si sería buena idea mandarlo a hacer ya le perdí a tener el establo y el corral a nivel uno y ya después iremos mejorándolo hay que empezar a meterle segunda y se puede tercera gente porque nos queda una estación nada más para llegar al invierno y con el invierno necesitamos sí o sí empezar a sacar cosas uy creo que no nos alcanza con esta madera yo creo que la vamos a tener que comprar ahí le digo necesitamos meterle machín para estar subsistiendo del tema de los animales en el invierno que no esté generando dinero porque los cultivos no los vamos a poder cultivar vaya la redundancia a menos que sean semillas invernales que pero pues no nos sirven de mucho eso en cuanto a dinero hablamos no a ver entonces sería 350 de madera entonces serían comprar 200 piezas debo de buscar en vez de que sea de uno en uno poder ver si puedo ponerlo de dos en dos entonces sería y por ejemplo construir la casa 10 mil monedas y 450 no no me interesa todavía primero voy a mover edificios podríamos mover el invernadero todavía no los corrales creo que lo podemos colocar que lo ideal sería ponerlo aquí y el establo aquí por decir acá bueno podemos poner este problema sería es que eso lo puedo mover aquí gente tener los establos y todo lo puedo poner aquí pero eso ya sería para después el tema sería tenerlo aquí y el establo arriba aquí pues más o menos o sea yo poderme mover o poner aquí es que es un poco difícil a ver vamos a ponerlo aquí de momento y sería colocar el establo es colocarlo aquí y ya después lo vamos moviendo pues sí porque sería mover esto nada más ponerlos aquí por ejemplo y el establo y ya recorrerlo para este lado y yo creo que es lo que vamos a hacer de momento y lo vamos a dejar el chiste es tenerlo ya ok 4 mil hoy si salió un poquito caro pero va a valer la pena gente todo esto que estamos haciendo es inversión no se preocupen no pasa nada todo bien hay que darle nada más no tendremos mucho dinero ahorita pero con el tema de las mermeladas que van a salir mañana un día 16 horas vamos a poder vivir así que no hay pedo no se preocupen entonces lo que vamos a hacer va a ser quitar esto que nos va a ayudar en el tema de de lo de la pesca esto lo movemos para acá esto ya después que tengamos un poquito más de dinero vamos a rellenar todo 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 lo que podamos aquí de de esto entonces tenemos ya no acabamos el carbón pero va a quedar bastante material para hacer todo esto a ver entonces lo ideal sería poner esto aquí bueno vamos a agarrar esto vamos a ir a la playa gente siento que estamos haciendo bastantes cosas y a la vez no no sé qué opinen ustedes ahorita que regresemos aquí a la a la casa vamos a moverlo de la mayonesera gente la vamos a reacomodar para dejarle un mejor espacio al al tema del establo ahorita vamos a ir a la playa vamos a recoger lo que tengamos ahí vamos a venderlo si recogemos un erizo y una concha de nautilo esos van para el centro cívico y después me traje la asada que muchas cositas aquí ay que huevo buena esta no quiere hacer nada creo que entonces aparece en verano la concha arcoíris ya tenemos una ahí para la misión de aquí para que no sepan a quién de qué me refiero ya lo verán después el erizo mira hay bastante ok el tema de recolección lo bueno que nos sirve todo esto a ver son fantásticas cosas las que ocupamos las que encontramos más bien tenemos una normal si vamos a vender todo excepto el erizo porque según yo todo lo demás ya lo entregamos si no mal recuerdo este aparece en otoño este aparece en otoño y este en las minas es lo que nos falta el pez fantasma en el bosque tizón creo que también aparece pero es hijo de la verga es más pequeña la probabilidad entonces lo que vamos a hacer va a ser ir a perdón va a ser ir a entregar el erizo que no se nos olvide porque luego lo vendemos y se van está como el tema de la mermelada la mermelada ya que salgan estas de melón voy a poner una un aranda no creo que se llama el azul no valen mucho no valen mucho así que no le voy a perder mucho dinero a ver esto sería el erizo la zeta y tengo una la pluma de pato ya que subamos el corral un nivel lo vamos a bloquear patos y nos van a dar las plumas la lombarda es un esto hasta el segundo año se hace sí o sí la lombarda a menos que aparezca una en el mercado ambulante entonces vámonos y esto todo esto lo vendemos tum 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 ten 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 ok pues no se me atraviesan muchos muchos gusanitos ok aquí ya tenemos el tema de a ver antes que nada voy a meter a vender estas cosas esto sin merengues ok aquí sería cuatro cuatro ok aquí tenemos cuatro aspersores que podemos colocar sin mayor problema sería aquí mira este lo podía recoger y tiene en cuenta a ver a ver creo que aquí deberíamos ponerlo aquí 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 ok ahí va más o menos el espacio ya para mañana pues se va a regar esto pero o sea a mí me da igual ahorita ya que se ríen o no sea maíz o no ok entonces ya tenemos esto vamos a subir esto ya no tenemos más cochinero esto lo vamos a vender para finalizar la estación para mañana ya lo vendemos para entrar otoño entonces nos faltarían otros dos aspersores más aquí de momento podríamos decir de hecho hasta jugar aquí con el espacio este y poner otros dos en teoría serían cuatro más pero eso lo podemos ir viendo después el tema de piedra vamos a empezar a craftear caminos el problema es que no tengo mucho no tengo las recetas unas recetas que ocupo aquí me faltaría carbón lágrimas cuántas tengo 16 el problema es que me faltan bastantes lingotes de oro digo de hierro 15 15 y 3 mi idea sería craftearme el anillo de guerrero nunca me lo he crafteado gente pero el pedo es que me me pide bastante pero para que me pide bastante debe ser un anillo bueno 10 lágrimas heladas 25 de carbón 10 lingotes de hierro o sea no manches es bastante el aceite de ajo bébetelo y los monstruos más débiles te evitarán y los débiles cuáles serían las babas ok entonces qué más hay que hacer qué más hay que hacer gente pues las envasadoras las vamos a dejar ahí por mientras necesitamos 5 más pero tenemos 24 en serio tenemos 24 bueno vamos a mover la mayonesera gente ya que ya que andamos aquí mañana va a empezar a construir robin así que no hay pedo ya para empezar el otoño ya vamos a tener esto a ver creo que aquí no me voy a poder mover aquí 1, 2, 3 creo que así así lo podríamos poner y esto ya lo recorremos todo para acá ok vamos a ver cómo andan las gallinas ya crecieron mira ya están poniendo huevos dieron 3 nada más mira nomás qué cabronas ah no ahí está la cuarta ahí está el cuarto huevo quédate quiero este huevo yo dámelo ok esto lo vamos a poner aquí y ya esto nos va a dar dinerito y creo que vamos a empezar a a quitar todo esto no hemos ido al bosque tizón tampoco a recolectar a recolectar la madera noble así que yo creo que vamos a ir vamos a terminar eso yo creo que aquí vamos a terminar el capítulo fue relativamente bastante bueno esto que hicimos crafteamos bastantes cosas seguimos con el tema de los lotes seguimos el tema de los corrales o sea le estamos dando seguimiento a varias cosas el problema aquí va a ser que nos estamos batallando un poco todavía con el tema del dinero pero ya cuando tengamos los animales ya no debería de ser gran problema lo bueno de esto es que me da bastante experiencia cortar estos tocones me da 25 si me comiera un botín otoñal en vez de 25 me diera como 70 o así pero no me interesa no me interesa comer esos botines para subir rápido el nivel de recolección tal cual si nomás es para eso no me serviría de mucho aunque si sería una buena idea darme un buffo así rápido para tener maxeadas todas las habilidades pero para lo que me da no me convendría tanto ya que el tema de habilidades me va a dar si nomás recuerdo nivel 5 elegí un 25% más de probabilidad de que nos dieran madera y el nivel 10 no me acuerdo si es probabilidad de aparte que nos diera más madera y aparte que nos diera madera noble era elegir una de esas o no me acuerdo el otro gente pero era algo así parecido aquí ya sale 20 minutos esto así que me puedo esperar no pasa nada y no me convendría mucho esa habilidad más la que si me conviene es el de minería ya está mira proporciona un 25% más pero lo más importante era este este que ya tenemos a nivel 10 era el que más me interesaba rushear porque vamos a conseguir un poco más de dinero estos son 1064 de mayonesa no más así porque sí a ver aquí vendemos esta por qué no ya ahí entregamos la que ocupábamos vamos a vender esta también no vamos a tener mucha ganancia pero pues al final de cuentas es dinerito aquí no tenemos ni madera estamos en la quiebra gente pero todo esto que hemos estado gastando es por por buenas razones aquí conseguimos entre recolección y todo 3000 está bien está muy bien pero bueno gente a ver cómo amanecemos el último día mire todo esto ya está regado nos faltaría estos dos espacios nada más yo creo que aquí lo vamos a dejar gente ya mañana va a ser el otoño ya empieza el otoño y pues esperemos y nos vaya bien verdad así que sin más que decir nos vemos hasta la próxima un abrazo y hasta pronto bye bye bye